Bueno, pues nos encontramos en plena maragatería, en una localidad maravillosa como es Santa Catalina de Somoza, con el alcalde del municipio, querido alcalde de Astorga, gracias por acogernos y acompañarnos, presidente de la Junta Vecinal, que está con nosotros, el delegado territorial, la directora de vivienda, la arquitectura de urbanismo y ordenación del territorio. Hemos venido a ver un resultado más del programa Rehabitare, de esa rehabilitación que la Junta acomete de casas que los municipios tienen en desuso, abandonadas, las casas de las escuelas, antiguas escuelas, antiguas casas de la Guardia Civil, del médico, del farmacéutico, concretamente aquí detrás tenemos lo que hemos visitado, son las antiguas escuelas, hay otras escuelas que son las actuales que están en otro sitio, estas antiguas escuelas, pues era un edificio puro maragato, pero que estaba en desuso. Lo que hemos hecho es una actuación, bueno, sencilla, de 50.000 euros, que son las actuaciones que normalmente conlleva a hacer un Rehabitare, que permite poner esa casa en uso, en un estado de uso magnífico, como hemos visitado, acogedor y con todos los servicios, y poner a la disposición del Ayuntamiento, de la Junta Vecinal, para poder darle energía social y repoblar. Estamos hablando de Santa Cristina, que es una localidad de en torno a 50 habitantes, por lo tanto, el poder dar oportunidad a que una nueva casa, un nuevo habitante, un nuevo residente esté en el pueblo, es la suma de estos granos, las que hace Granero. Hablamos, por lo tanto, de un programa, Rehabitare, que llevamos desde el año 2016, trabajando de forma muy intensa, y que ha permitido que tengamos ya en torno a cerca de 480 casas rehabilitadas en la comunidad de Castilla y León. Tenemos ahora mismo en la provincia, pues en torno a 63 ya rehabilitadas dentro de ese programa, con una inversión de en torno a 2,8 millones de euros, y nuestra previsión en esta legislatura es que aquí, en la provincia, incrementemos esas 63 con otras 30 y tantas, para llegar en torno a 100 viviendas al final de esta legislatura, con una inversión de otros 2,5 millones, de manera que con poco más de 5 millones de euros podamos poner esas 100 casas en la provincia, 660 en Castilla y León, a incrementar el parque público de la alquiler social. El programa de vivienda de la Junta de Castilla y León para la provincia de León no se queda aquí, es un programa que pone en juego en esta legislatura 278 viviendas. Concretamente, 84 se están construyendo en Vida de Palos, Caracedelo, y en otras localidades de nuestra provincia, esas 84 para venderlas a los jóvenes, haciéndoles un descuento del 20%, a fin de fijar la vida de los jóvenes en nuestra provincia. 84, repito, con una inversión de en torno a 11 millones de euros. Después también vamos a construir otras 120, 20 en Ponferrada y 100 en León, casas tipo cohousing, unas casas con apartamentos de 60 metros cuadrados, con todos los servicios de consumo casi nulo, con las máximas calidades, con zonas comunes de vending, de compartir aparcamiento de bicicletas, servicios de lavandería, etc., para también fijar la población de jóvenes en nuestra provincia, en este caso en la capital y en Ponferrada. Estamos dando otra inversión de en torno a los 11 millones de euros que se suma a esas 84 que antes dije. En este caso, estas viviendas en Cojófos son en alquiler, un alquiler módico, un alquiler totalmente bonificado para nuestros jóvenes. Estamos también rehabilitando casas de camineros, concretamente alcalde, 10 aquí en Astorga, más otras 28 en Valencia de Don Juan, con otra inversión de en torno a 5 millones, van a sumar también esas casas de camineros también abandonadas, en desuso que estaban, rehabilitamos el patrimonio inmobiliario, damos acceso a la vivienda a las personas más vulnerables y, por tanto, enriquecemos el parque público de alquiler social. Y luego, junto con esas otras 30 y tantas, 36, 38 viviendas de Rehabitare, llegaremos a esas total 278 viviendas con una inversión de cerca de 30 millones de euros en vivienda en esta provincia. En definitiva, nuestro objetivo es un objetivo de repoblar nuestro medio rural, de asentar a los jóvenes en nuestro territorio y que, por tanto, inician esos proyectos de vida aquí, en Castilla y León, y, desde luego, rehabilitar también el patrimonio inmobiliario de nuestras ciudades y de nuestros pueblos. Esa política de vivienda no solo es esta, es también la de las ayudas al alquiler, unas ayudas que permiten llegar a todos los que la piden y que, incluso, a los jóvenes puede llegar hasta el 75% de la renta. Por ejemplo, alguien que alquile, un joven de menos de 36 años que alquile una vivienda en Santa Cristina de Somoza, la Junta le paga el 75% del alquiler. También, por supuesto, las ayudas a la rehabilitación, la accesibilidad, programas que se completan con los avales que la Junta da a los jóvenes para que puedan comprar cualquier vivienda, no pública ya, sino de mercado del alquiler, en donde la Junta va a avalar si el joven lo pide o la joven lo pide el 17,5% de la compra de la vivienda, que, junto con el 80%, que garantiza la hipoteca, hace que los jóvenes, para comprar una vivienda del mercado, solo tengan que disponer para entrar en la vivienda y hacer la compra el 2,5% de su valor, porque el resto va garantizado por la hipoteca de la vivienda y por la Junta de Castilla y León, en definitiva, para conseguir los fines que antes hemos indicado. Gracias.